El batazo de Fly, corto para left field, ya le está esperando y la captura, viene el tiro rápido y no se va a mover Urrutia. Mejía en el montículo por los leones, el batazo se la llevó de aire González, el tiro a primera y se completa la doble matanza para terminar la entrada. La cierra del primer episodio, el batazo sigue de hit, sencillo el prado central para Rosa, es un hit. Fly fácil, ya le está esperando Neustron y la captura para el primer out del INICS. Bilea sin problemas del INICS, va a pisar y se produce el segundo out del INICS. En unidos, strikeout, dado el tercero y escuchado, lo pucho y lo pundí, estaba claro que él iba a bajar el salivación. Fly en el INICS, ya le está esperando de Lynn Rodríguez para el primer out del INICS y viene Mejía. Fly está bloqueando Rosa, también González y finalmente Joseph Rosa con Bolsar. Vente a los finales. Ya le está esperando Neustron y la captura para terminar la entrada. Entre el tercer out del INICS, la pelota va de hit al jardín izquierdo. Sencillo para Jayner Díaz, su primero de la temporada de su bebé. Bilea Fernández, se fue por segunda, consigue el out, la primera, quieto en primera. Reparado Fernández. Línea. En zona buena, la pelota picó en la misma raya. Allá va González, rumbo a tercera, está doblando, viene para la goma. Viene el disparo y anotó. Hoy lo batea Juan Francisco. Fly altísimo. Ya le está esperando Neustron y la captura para el primer out del INICS. Fly está ya esperando Neustron y la captura. Lo ha puesto a trabajar hoy, dos aves. El hombre de la canela. Por segunda, filea López. Se produce el out por la vía, cuatro, tres. Para terminar la entrada. Fly tirándola al tercero y es ponchado, lo ponchulo. El batazo por el medio, fileo López. El mismo va a pisar, un out, la primera, y llegó quieto. Ceciiri. Al prado central, ahí está Hernández, Elier Hernández. La captura para terminar la entrada. El batazo de Fly profundo para la espela. Bola atrás, atrás, atrás. Y se fue. Horrón de Elier Hernández, su primero de la temporada. Y los leones se van arriba. Dos carreras por una. Los leones. Por el medio del terreno, la pelota siguió el bravo central. Picheo es lo que va del torneo. Ojo tercera, filea Rosa. Por la vía, cinco, tres. Falla Hansel Alberto y hay dos out. Fly para el jardín izquierdo. Está jugando. Y ahí saliendo. Aquí viene Moreno. El batazo de Fly en el infiel. Ya le espera González. Y la captura para el primer out del in. Para Ureña. Swipe tirándolo al tercero. Y es punchado. Lo punchó y lo... El batazo de Fly para el infiel. Está buscando hacia atrás. Y la captura para terminar la entrada. Reba. Afuera el picheo. La cuarta mala en transferencia. Dar una base por bolas. Alto el picheo. La cuarta mala en transferencia para Díaz. Aquí viene el derecho. Adentro la cuarta mala en transferencia. Dar una base por bolas. Te provocan seis entradas. Tres caras limpias. Con este batazo es el central. Fíjense adelante Hernández y la captura. Tirándose de cabeza. Excelente la jugada. Delier Hernández para el segundo out del in. Duro el batazo por segunda. Filea bien rosa. El disparo primera. Y se produce el lado por la vía. Cuatro, tres. Para terminar la entrada. El sur. Fuerte la línea de Jete entre Ray Centerfield. Allá buscando el corte. Cirí la perdió. Está llegando a segunda sin problemas. Así que doblen el batazo para Robert Néstor. Generalmente muy por delante de nosotros. Shrek tirándola al tercero. Ya escuchado. Libera es difícil. Shrek tirándola al tercero. Ya escuchado. La cuenta para Peguero. Shrek tirándola al tercero. Ya escuchado. Shrek tirándola al tercero.